¡Suscríbete al canal! ¿Has visto hacia dónde iba? Yo diría que hacia Bisbee. Una tierra de hombres sin piedad. ¡Manos arriba! 22 robos. Más de 400.000 dólares de pérdidas. No he mencionado a cuánta gente he matado. Conseguiremos que Ben Wade sea condenado y ahorcado. Y pagaremos para que eso suceda. Ya iré. El código por el que se rige un hombre... Bueno, muchachos, ¿a dónde vamos? Te subiremos al tren de las 3 y 10 a Yuma pasado mañana. No debías decírselo. Tranquilo, amigo. Si nos separamos, ya sé dónde buscarte. Es el código por el que podría morir. Es un asesino. Entonces alguien debe tener la dignidad de llevarlo ante la justicia. Del director y productor de En la cuerda floja. Iré contigo. No puedes. ¿Qué haces aquí, Dan? Tienes una familia que protege. No me hables así. No somos amigos. Te he dicho que te quedes en casa. Me he escapado. Tienes que regresar ahora. Tu hijo no te protege a ti. Me sigue a mí. Si dices una palabra más, te mato aquí mismo. Me gusta tu lado oscuro. ¿Crees que los tuyos vendrán a buscarte? Están perdidos sin él, como una jauría de perros sin amo. ¿A dónde lo han llevado? No lo sé. ¡Dejadme salir de aquí! No sé por qué hay justicia divina. White Pictures presenta... Bien, los he visto. Habrá 30 o 40 rifles más. ¿Qué fe está ahí? Lo lamento, pero hoy no pienso morir. Solo quedas tú, Dan. Solo tú y tu hijo. ¡Este pueblo, Barter! El ganador del Oscar Russell Crowe. Diles que se vayan. ¿Y por qué? Porque no eres tan malo. Sí que lo soy. Christian Bale. Y recuerda... Que tu padre... Llevó a Ben Wade a la estación... Cuando nadie quiso hacerlo. El tren de las 3.10. Próximamente.